Vamos a Cali, donde en las últimas horas se registró un violento enfrentamiento en la cárcel de Villahermosa. Allí está Eduardo Manzano. ¿Cuál es el saldo de estos ataques? Eduardo, buenos días. Juan Diego, buenos días. Pues el saldo es de nueve personas heridas, una de ellas de gravedad que se encuentra en este momento en el Hospital Universitario del Valle. Se trata de Osvaldo Hernández Jiménez, de 40 años, conocido con el alias de El Papa, una persona que permanecía en el patio 2, donde se presentó la riña. Esta persona tiene múltiples heridas de arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo, una de ellas de gravedad en el abdomen, por eso permanece en delicado estado en este centro asistencial. Los otros ocho fueron atendidos, cuatro en el Hospital Primitivo de Iglesias y los demás en la enfermería de aquí del centro carcelario, la cárcel de Villahermosa, ubicada en el oriente de la capital del valle. Se habla de una riña por la disputa en el control de los patios. En este patio se dice que tiene capacidad para 200 y hay cerca de 800 personas, es decir, que hay un estado total de hacinamiento. La vía fue bloqueada durante varias horas por familiares de los internos que pedían información al INPEC sobre lo que estaba pasando en el sitio. Ellos denunciaron constantes abusos de parte de personal del INPEC con sus familiares y con ellos a la hora de las visitas. Esta situación, según ellos, se veía venir también por todas las dificultades que se presentan allí por la calidad de la comida, la atención médica, en fin, una serie de circunstancias que vienen afectando a los internos de este centro carcelario. La persona que permanece en el hospital universitario está en delicado estado, según el parte médico que entregaron los médicos hace pocos minutos. Información en Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.